Todas las políticas de esta mal llamada austeridad, que hablan de convención del gasto, que hablan de tasa de reposición nula, lo que están haciendo es impedir que incluso los ayuntamientos que desean y que tienen voluntad política por transformar la vida de los ciudadanos que viven en esos municipios, que se plantean, por ejemplo, volver a contratar a la gente cuando se jubilan los trabajadores y poder cubrir esas bajas por jubilación, ahora mismo, debido a estas políticas, se impide absolutamente poder desarrollar ese tipo de iniciativas y ese tipo de políticas. Se están coartando la posibilidad de muchos municipios de poder hacer las cosas de otra manera y además tenemos que tener en cuenta que los municipios son de las entidades que mejor han gestionado estos últimos años y que no tienen una gravísima deuda como tienen otras entidades y a pesar de ello son las que están pagando y están siendo constreñidas para poder hacer este tipo de políticas más sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!